Así se conformó el coro, por primera vez. Y vos Miriam, ¿hace cuánto que estás en Coral? Yo hace mucho menos, hace cinco años más o menos. En ese momento la dirección Coral estaba a cargo de Cristian Medina y bueno, lo conocí por medio de la escuela y es así que pude ingresar. A mí me cambió un poco los vínculos porque el coro hace que uno vaya teniendo pertenencia y como a todos nos gusta cantar, se va formando un grupo muy lindo que no solo se canta sino que también se hacen otras cosas, salidas, comidas y festejos. Así que el nombre Coral Reencuentro es como que lo tenemos muy marcado y siempre lo estamos como reviviendo. Y nos parece buenísimo que podamos tener esta oportunidad para invitar a toda la comunidad porque hay muchísima gente que ha pasado por el Coral Reencuentro. Bueno, se ha sostenido en el tiempo pero hay mucha gente que empezó, dejó, que mucho tiempo estuvo. Lo mismo que los directores. Y hay mucha gente que nos conoce por diferentes motivos. No solamente porque son coreutas sino porque colaboran, porque son amigos, porque nos compran el locro cuando hacemos todos los años. Así que bueno, queremos hacer extensiva la invitación porque además esta vez es un horario diferente. Siempre se hace a la noche y este va a ser un domingo a las 18 horas. Entonces me parece buenísimo, un buen plan. Es gratuito para poder disfrutar un momento de linda música. Va a estar el coro de Polifónico Municipal de la Ciudad de Bragado y un coro que se llama Coral 25 de 25 de Mayo. Bien. Y bueno. Hoy, ¿quién dirige Coral Reencuentro? ¿Y cuántas personas conforman? Bueno, hoy lo dirige Amilcar Bergaera de la Ciudad de Alberti que viene una vez por semana a ensayar con nosotros durante dos horas y media. Y aproximadamente somos 25 coreutas estables. Sí. Bien. ¿Y el repertorio cómo hacen para ponerse de acuerdo con el repertorio? Por lo general es una elección del director. No sé en otros años. También. Siempre fue igual. El director viene y propone. Pero el caso tuyo, por ejemplo, y de otros tantos que están desde hace tiempo deben tener la palabra así que... Algunas veces decimos algo, ¿sí? Esta la cantamos, esta no. Opinamos. ¿No? Sí. Él lo va viendo y por ahí se empieza a ensayar algo y de repente él verá si sigue o no. Claro. Lo interesante de esta vez es que va a ser nuestro primer evento hecho por nosotros y es la primera vez que cantamos con este director. Lo hicimos hace unos meses, un mes, que nos invitó al coro polifónico. Pero este director es muy joven, está estudiando dirección coral, que es una cosa muy importante para un coro porque no hay muchos directores. Hay profesores de canto que no desmerecemos a nadie, pero es bueno para un coro alguien especialista. Pero este es específico, es alguien que está con la actividad. Entonces, también tiene un plus. Está muy bien. Está muy bien. Dentro del repertorio, por ejemplo, ¿qué está planificado para este 11 de agosto del domingo? Y hay tres canciones que son nuevas porque como tenemos director nuevo, canciones nuevas. Canciones nuevas, bien. Que las estamos preparando desde el principio de año. Así que, bueno, el repertorio es popular y es en inglés, hay canciones en italiano, hay de todo un poco. Bien. ¿Cuál es la posición de cada una dentro del coro? Yo soy soprano y... Y yo contralto. Contralto. Muy bien, muy bien. Bueno, una linda institución de esas que siempre convocan, ¿no? Y este 11 de agosto no va a ser la decisión.